Esto evidentemente tiene que ver, es una cuestión de cajón, con la entrada masiva de un montón de población descontrolada. Simplemente que, como decía Antonio Omuloni, los dejan salir de su país por alguna razón. Pero claro, bueno, lo que está pasando en Canarias es un perfecto ejemplo. Vamos a ver, esto hay que decirlo mil veces para que luego no aparezca alguien para cerrarte el canal. ¿Verdad? Por supuesto que no todos los que entran son delincuentes, claro. Pero sí que es verdad que la mayor parte de los delincuentes, proporcionalmente, son de los que entran. ¿Y qué hacemos? Nada, que sigan entrando. Que esto es lo más alucinante, que es precisamente lo que Rubén Pulido viene contando cada vez que da cifras. Y las últimas son para no creérselos, porque estamos hablando, atentos a la cifra, de 15.000 en dos meses. ¿Usted sabe lo que es eso? Bueno, ¿y quién está sufriendo más la entrada? Pues el lugar por donde entran, que es Canarias. Que mire usted por dónde es un sitio del que ya no habla nadie. Rubén Pulido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Se acabó el problema canario, al parecer, para aquí, para los peninsulares. Ya nadie recuerda que Canarias existe y lo que está pasando allí. Todo el mundo ha vuelto la mirada. Sí, se ha corrido un túpido velo y nadie habla cuando estamos ante cifras totalmente históricas, desde que se consolidan datos. Jamás se ha visto tal escenario. Estamos hablando que desde el año 2020 son ya más de 100.000, ¿eh? Más de 100.000 desde el año 2020 los inmigrantes ilegales que han accedido al archipiélago canario. En solo dos meses ya hemos superado los 13.000, algo totalmente insólito. Hace años, desde 2020 hacia atrás, ni un año completo llegaba a esa cifra, a más de 13.000 inmigrantes ilegales. Entonces, ahí tienen una imagen de la magnitud del problema. Lo que pasa es que el Gobierno lo está haciendo muy bien. También está quitándose el problema en Canarias, está tapando, está ocultando el problema, pues enviando toda esa inmigración ilegal a la península. Entonces, el Canario, la verdad, que no siente verdaderamente la presión migratoria que están sufriendo las islas. No se palpa en las calles, sí que se palpa porque muchos permanecen allí. Pero la inmensa mayoría terminan en la península y terminan lo que hemos estado viendo durante todos estos meses atrás. Terminan repartiéndose por diferentes comunidades autónomas y son alojados en complejos turísticos y en centros que se están habilitando exclusivamente para esta labor. Ya son miles de millones de euros los que el Ministerio de Migraciones ha dedicado a todo este plan. A lo que es la distribución y a lo que es el alojamiento de esta inmigración ilegal por complejos turísticos por toda España. Como conozco a mis clásicos y particularmente a los espectadores canarios de este programa, que además me dan muchos correos diciendo ¿Por qué no hablan ustedes de esto? Esto está siendo insoportable. Voy a matizar lo que has dicho. No sienten que han entrado esa cantidad descomunal que bastaría para poblar todo el archipiélago. Pero en las calles de determinados lugares, y basta ver las cifras de, por ejemplo, violaciones, ¿cómo es que si lo sienten? Totalmente. Sienten obviamente una presencia, pero no la magnitud hasta las cifras que hemos estado arrojando. Porque ya te digo que más del 80% de esa inmigración ilegal que está llegando a Canarias al final está saliendo del archipiélago. Está siendo enviado a la península porque si no los canarios se echarían las manos a la cabeza. Porque en muchas ocasiones cuando se ha producido una afluencia masiva de llegadas en una semana determinada, pues en lugares como el sur de Gran Canaria apenas se ha visto a un canario en muchos de los lugares del sur de Gran Canaria. Digamos que los remedios políticos prácticos para esta situación, que eran conocidos, controlando el tráfico desde Mauritania, controlando los barcos que trasladan de hecho a la gente desde allí hasta cerca de las Canarias, o poniendo a la Armada Española a trabajar, se han descartado por parte del poder. La Armada en su momento dijo, esto no es asunto nuestro, se ve que como no flotan lo que sea, ¿verdad? Estas cosas que tienen los militares españoles y políticamente sabemos que ha habido viajes a Mauritania que no sabemos para qué han servido. Totalmente. Hemos optado por subrogar el control migratorio a terceros estados, a Marruecos, Mauritania, Túnez en el caso de Italia. Pero claro, cuando no se toman medidas activas de control migratorio en el destino de esa inmigración ilegal, pues el problema nunca termina de solucionarse cuando mantienes un efecto llamada como el que se está manteniendo en este momento, porque es que hay mucha gente que cree que toda esta inmigración subsahariana llega incomunicada al territorio español. Ellos portan teléfonos móviles y terminales que ya quisieran muchos de nosotros. Van a la última tecnología y es que, claro, tienen solvencia para pagar esos trayectos a las mafias de la inmigración. Y toda imagen, todo alocamiento, todo desplazamiento a la península, todo eso se transmite a origen. Eso es un efecto llamada sin precedentes. Yo lo veo en muchos grupos de estos traficantes en los que estoy y en los que observo cómo interactúan entre ellos. Entonces, por mucho que tapones en un lugar, luego las mafias se van a mover y van a salir de otro. Y eso es lo que ha ocurrido. En octubre tenemos más de 15.000 salidas desde Senegal, más de 15.000 inmigrantes ilegales que llegan al archipiélago canario solo en un mes procedente de Senegal. ¿Qué hace el Gobierno? Pues el Gobierno envía allí a un avión de la Guardia Civil, envía un destacamento con la colaboración de las autoridades senegaleses. No gratuitamente, senegalesas, se logra contener la salida de cayucos. Pero ¿qué ocurre? Que las mafias se van a Mauritania y es lo que hemos tenido en los meses posteriores. Los cayucos han dejado de salir de Senegal, pero ahora están saliendo de Mauritania. Ahora taponaremos Mauritania y volverán a partir de Senegal. Y ojo, no perdamos de vista lo que está ocurriendo en Senegal. Que posiblemente no se convoquen elecciones en marzo y posiblemente la gente se echa a la calle. Y se una ese desplazamiento de las mafias, ese estallido migratorio que puede llegar a producirse con revuertas sociales que van a azuzar aún más la salida de cayucos desde costas senegaleses. Entonces podemos tener un escenario aún peor en los próximos meses de lo que ya hemos estado viendo en este comienzo de año. Lo que sí que tenemos claro, creo además que ha tenido las cifras, que de todos los que han llegado hay 80% de varones jóvenes, 14% menos, 6% mujeres. Aprox. Peor aún el escenario. Según un informe de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, al que tuve acceso, porque el Gobierno no dice esto desde el año 2020, es decir, no aparece por ningún lado desde septiembre del año 2020, el 90% son hombres y el resto son mujeres en un 13% y menores de edad en un 7%. Pero es que dentro de ese 7% de menores de edad, a su vez el 90% son también varones. Entonces estamos hablando de que más del 90% de toda la inmigración ilegal que ha llegado a Canarias son hombres, al fin y al cabo. Y es algo que ya digo, que está tratando de ocultar el Ministerio del Interior desde el año 2020, como también las nacionalidades y como lo que ha ocurrido recientemente en la isla de Alborán. Un suceso que ha pasado desapercibido para la gran parte de los medios de comunicación. Porque aunque sí que miramos a Canarias, porque obviamente la mayor parte de la inmigración ilegal está entrando por el archipiélago, sigue llegando también inmigración ilegal a la península. Y ahora tenemos eso, ahí tenemos que muchos inmigrantes están utilizando la isla de Alborán como escala. Es decir, ya no hace falta que lleguen a costas andaluzas. Llegan a la isla de Alborán, pasados unos días acude el Servicio Marítimo de la Guardia Civil o Salvamento Marítimo y los desplaza hacia Almería o hacia Granada. Y esto es muy peligroso, porque estamos hablando que desde el martes hay casi 200 inmigrantes ilegales en un islote español. Eso nunca se había visto. Habían llegado embarcaciones, sí, el verano pasado ocurrió, pero nunca se superó el centenar. Ahora estamos hablando de casi 200 y estamos hablando de que se va a seguir favoreciendo la inmigración ilegal en ese islote. Porque si los trasladamos a la península y no se crea un efecto disuasorio, pues al final la imagen que van a tener las mafias y la imagen que van a tener estos inmigrantes ilegales es que al islote se puede llegar sin ningún problema y se puede utilizar como escala. ¿En quién andas trabajando ahora que se pueda contar? Pues ahora ando trabajando en el fenómeno migratorio, pero también sobre todo en lo que está ocurriendo en el interior de Argelia. Que hay muchas bolsas de inmigración subsaharianas que están escapando a controles de las autoridades argelinas y no sé si se trata de eso, de que están escapando a controles de las autoridades argelinas o que fruto de las distancias diplomáticas que son cada vez mayores entre Argelia y España, pues el gobierno argelino ha decidido virar hacia otro lado. Rubén Pulido, compañero, gracias mil, de verdad. Muy buenas noches. Gracias por el trabajo. A vosotros siempre. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, el que tiene toda la información siempre es Rubén.